Surco El Automan El Automan nicht La hora no me importa cuando se trata De llenar la base con mucha palabra Si veré entenderá y algo bueno encontrará El motivo por el cual estoy cantando lo hallará Sin problema un tema cualquiera lo tomó La vía lo natural no pregunte como Si el micro lo tomó en efecto dominó Se caerán por no aguantar todo mi plomo Nadie se compara con el flaco Peligroso sin hacer atracos Yo no me defino por los zapatos Mi persona se mide por buenos y malos ratos El consejo de mi santo acato Alejarme de los mentecatos Seguiré buscando buenos ratos Así que su correga salga del anonimato Yo ya no sigo el camino del mal Fumo de esa planta medicinal Tiro rimas con un flow criminal Siempre consciente que tiene un final Tira briba y cuando toque el cielo Nunca confiaron que soy buen rapero A los que dudan les llega su entierro Con mis letras yo les voy a dar bang Yo ya no sigo el camino del mal Fumo de esa planta medicinal Tiro rimas con un flow criminal Siempre consciente que tiene un final Tira briba y cuando toque el cielo Nunca confiaron que soy buen rapero A los que dudan les llega su entierro Con mis letras yo les voy a dar suelo Fijo que no los estoy escuchando Cuando de surcomar están hablando Sé que su tiempo lo están malgastando Pues vivo contento cantando y fumando No me molesta saber que la gente La mayoría de las veces te miente Es algo normal que toda serpiente Espere un momento pa' clavar los dientes Mienteme, miénteme, miénteme más Que yo pondré cara que voy a confiar Solo después no vengas a buscar ayuda Donde un día la pudiste encontrar Enróllame otro que siento que floto Yo jamás me agoto, de front no me agoto Ni bici, ni moto, ni moto, ni bici Vamos a take it easy, yo no tengo DC Ya muchos me dicen que me tranquilice Que no me acelere, que el opi aterrice Deje de joder y mejor analice Que canto para darle color a mi yema grises MMM mami, tu niño cantor De tanto rapero, pa' ti yo el mejor Tranquila mami, estaremos mejor Porque pienso cantar hasta tenerlo todo Vivo y escribo Tira tu mejor rima, que rápido esquivo A la vida hay que darle más de mil motivos Para tener todo lo que tú has querido Y aunque papi diga que vivo perdido ¿Qué puede saber si no me ha conocido? El juzgar mi pose, mi vida, mi filo Y no sabe que triunfaré porque no me falta el estilo Yo ya no sigo el camino del mal Fumo de esa planta medicinal Tiro rimas con un flow criminal Siempre consciente que tiene un final Tira priva y cuando toque el cielo Nunca confiaron que soy buen rapero O a los que dudan les llega su entierro Con mil letras yo les voy a dar bang Yo ya no sigo el camino del mal Fumo de esa planta medicinal Tiro rimas con un flow criminal Siempre consciente que tiene un final Tira priva y cuando toque el cielo Nunca confiaron que soy buen rapero O a los que dudan les llega su entierro Con mis letras yo les voy a dar suelo Stay Gang Sílabas y nadie control Gracias por ver el video